La Policía Nacional da a conocer los resultados del Plan de Seguridad Ciudadana y Seguridad en el Campo en el periodo del jueves 6 al miércoles 12 de abril del año 2023. En cuanto al Plan de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional, para garantizar la seguridad y protección a las personas, familias y comunidades, realizó 29.851 servicios de vigilancia y patrullaje a pie y motorizada en barrios, mercados, destinos turísticos, parques, paradas y terminales de buses, eventos deportivos, culturales y tradicionales. Asimismo, brindó 7.477 coberturas de vigilancia y seguridad a 2.926 actividades culturales y recreativas, entre estas, fiestas populares, festivales y pasarelas de verano. 2.653 deportivas, mencionando retos extremos, fútbol y voleibol de playa, senderismo, natación, surfs, rally ciclísticos. Asimismo, juegos tradicionales, temporada de verano. 1.075 ferias de la economía familiar y gastronomía popular, acompañadas de mercaditos campesinos, con protagonistas de diferentes sectores productivos y lácteos. 2.823 destinos turísticos y balnearios, plan carretera. Asimismo, la inauguración de Comisaría de la Mujer, número 208, en Barrio Guadalupe, Municipio de León, Departamento de León. Inauguración de Comisaría de la Mujer, número 209, en Comunidad Sabana Grande, Distrito 7, Managua. En cuanto al plan de seguridad escolar, mencionamos que garantizando la seguridad en los centros de estudio para el resguardo de las y los estudiantes, docentes, padres y madres de familia, realizamos 11.981 centros educativos con cobertura de regulación del tránsito, en ingreso y salida a estudiantes, docentes, padres y madres de familia, en los turnos matutinos y vespertinos. ¡Gracias!